Adelantando Van quedando Todos listos, se fueron En la secta, rápidamente el exquisito Saltó en el comando, en la segunda colocación Tenemos presionando en la parte de afuera a Gipsy King En el tercer lugar, va moviendo por dentro Valle de Mexicali Después tenemos accionando hasta loco Diego Ramón Está en la última posición 1250 metros de recorrido En el exquisito y Valle de Mexicali Valle de Mexicali Dominando ligeramente el comando, el exquisito Presionando por fuera, cuerpo y medio En el tercer lugar, Gipsy King A cuerpo y medio, Don Ramón Está en el cuarto lugar, está loco Está en la última posición 850 metros de recorrido El exquisito Dominando el comando con un cuerpo En la segunda colocación Valle de Mexicali Gipsy King Afuera Diego Ramón Se va acercando Después tenemos accionando hasta loco 600 metros de recorrido El exquisito Dominando el comando con cuerpo y medio Diego Ramón Le va apareciendo en la segunda posición En el tercer lugar está Gipsy King Cuando ya vienen a buscar el último cuarto Ya están en lo derecho El exquisito adelante Diego Ramón Se le acomoda en la segunda colocación En el tercer lugar Tenemos accionando En la parte de afuera Al ejemplar Gipsy King En los últimos 150 metros Esto ya se acabó Está galopando el exquisito 5-6 cuerpos Diego Ramón Está segundo Ganó el exquisito Segundo para Diego Ramón El tercer lugar para hasta loco Después va llegando Gipsy King En el último lugar Valle de Mexicali ¡Gracias! 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 ¡Gracias!